Producción de Zazurza Dileo para el audio de su máxima calidad José Luis Carvalho, primero lo hizo Jorge Vías Los internacionales de Terracumbia Promesa de amor Vaya, aquí está señoras y señores La verdadera voz autorizada De la cumbia peruana ¡Vamos! ¡Los nenes! ¡Cumbia! ¡De la cumbia! ¡Porquería, se canta! ¿Dónde están aquellas promesas de amor? ¿Dónde están tus besos que me dieron valor? ¿Dónde están? Dime dónde están ¡Aquella promesa de amor! ¡Recordando aquellos momentos de amor! Siento una tristeza que me hace llorar ¿Dónde están? Aquella promesa de amor ¿Dónde está aquella promesa de amor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquella promesa de amor Y de todas esas promesas Hoy tanto no me da tristeza ¿Dónde estás? Dime dónde estás Aquella promesa de amor ¿Dónde estás? Dime dónde estás Aquella promesa de amor Y de todas esas promesas Hoy tanto no me da tristeza ¿Dónde estás? Dime dónde estás Aquella promesa de amor ¿Dónde estás? Dime dónde estás Aquella promesa de amor 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 Gracias, Ana y Melanie.